Hola a todos, soy Oliver Villar de Blentus.es y que os presento este timelapse en el que veréis todo el proceso de creación del logotipo que hice para la imagen promocional, las miniaturas, el logo del nuevo curso de modelado Hard Surface, que como sabéis, pues está disponible para adquirir el Early Access hasta el 30 de septiembre. Y a partir de ahí, pues iré entregando los contenidos hasta diciembre, cuando será el lanzamiento final. Esta es la segunda versión del curso de modelado Hard Surface original y como veis aquí, pues lo quería conseguir con esto, más o menos lo tenía bastante claro ya en mi cabeza desde hacía un tiempo. Y empecé por hacer en Krita unos bocetos de lo que quería conseguir. Esto, por supuesto, aquí no me preocupaba conseguir líneas demasiado rectas ni nada por el estilo, simplemente explorar un poco la idea que yo tenía en la cabeza. Y luego a partir de aquí, pues sí lo pasaría a vectores, ¿no? Para hacer todo bien recto, alineado y demás. Como veis, un poco lo que quería conseguir con el logotipo era, pues con esta imagen, conseguir un aspecto Hard Surface de por sí. Es decir, que las letras, que el contorno de las letras, que la especie de escudo o insignia sobre la que están las letras fuera todo con líneas muy rectangulares, no hay una sola curva, como podéis ver. Entonces, eso era un poco lo que quería conseguir, que fuera Hard Surface, ¿no? Aquí estáis viendo, aquí ya me pasé de Krita a Affinity Designer para convertir ese boceto en vectores. Y ya veis que básicamente me he centrado en trabajar en uno de los lados y luego duplicarlo al otro, por lo general. Y pues más o menos utilizar formas rectas y boleanas para ir quitando y poniendo formas para dar ese aspecto lo más similar posible a la imagen que yo había hecho en el boceto. Aquí, para empezar, utilizo colores bastante llamativos para diferenciar las distintas formas y los distintos elementos. Y luego, a partir de ahí, pues sí que ya trabajar un poco las letras. Las letras, una de las cosas que más me costó fue encontrar la tipografía, que es un trozo que, por cierto, quité del timelapse porque empecé a buscar en online alguna fuente que me pudiera servir. Entonces, pues nada, finalmente me decidí por esta tipografía que se llama Bombardier y que es una tipografía que tiene bastante el aspecto que yo buscaba, que es pues letras muy rectangulares, ¿no? Sí es verdad que algunos de los caracteres los tuve que retocar para conseguir lo que yo quería porque las AEs, por ejemplo, tenían esas líneas diagonales desde su parte baja a la parte alta y prefería que fueran cosas más rectangulares. Entonces, pues esas letras las recreé alineando un poco los elementos al resto de los caracteres y conseguir algo un poco más uniforme y más rectangular. Y un poco la idea era que lo que son los textos estuvieran centrados y que la H y la E de Hard Surface, pues envolvieran un poco el texto, ¿no? Que fueran un poco más grandes que el resto y que tuvieran alguna forma un poco interesante. Ya veis aquí, pues lo que hice fue recrearlas tanto la H como la E con vectores para luego poder darles formas, quitarles trozos con booleanas, etc. Y así, pues conseguir un poco el resultado que yo estaba buscando. También habéis visto aquí que de repente cambié todo. Es decir, quité todo lo que tenía y lo volví a crear desde cero. Y esto fue básicamente porque llegó un momento en el que estaba trabajando en estas cosas y me di cuenta de que había demasiado ruido en la imagen, había demasiadas cosas, las formas eran un poco exageradas. Entonces decidí ir por algo similar pero mucho más sencillo y esto es al final con lo que me fui quedando. Y básicamente pues reutilicé las letras pero quité toda la basura, por llamarlo así, de lo que había en el contorno, ¿no? Y me quedé con esto simplemente con unas líneas rodeando el texto para hacerlo más sencillo. Aquí estuve probando algunas cosas como para hacer una especie de brillos tipo neón. También, mientras estaba diseñando esto, estaba escuchando música Synthwave y dije, vamos a probar esa mezcla de neones de magenta y cyan a ver qué tal funciona. Pero finalmente no me gustó demasiado. Habéis visto hace un momento también como estaba echando un vistazo a la ayuda de Affinity. Y es que muchas veces cuando no me encuentro con cómo hacer algo que estoy buscando, simplemente lo busco en la ayuda porque normalmente se encuentran las cosas y se aprende un montón. Y es más rápido a veces que buscar un tutorial y verse un vídeo de varios minutos. Entonces, pues desde aquí os recomiendo que cuando tengáis una duda muy concreta de cómo funciona una herramienta y demás, pues quizás a veces es más rápido buscar en la ayuda que buscar en Google o en YouTube. Por otro lado, habéis visto otra cosa también que es una función de Affinity Photo que descubrí recientemente que la verdad es que me ha gustado bastante. Y es que para buscar imágenes de bancos de fotos gratuitos como pueden ser Asplash o Pixabay, está integrado. Es una ventana dentro del programa que nos permite hacer una búsqueda y nos muestra ahí una lista de imágenes que podemos cargar muy rápidamente. Aquí lo que habéis visto es que he cargado una imagen, he creado una textura y simplemente he utilizado las letras como máscara para que esa textura dé un aspecto metálico a las letras. También les he añadido ese brillo. Y aquí ya me puse a hacer tonterías simplemente porque me apetecía dibujar lo que son las luces y las sombras. O sea, no las luces y las sombras sino la iluminación. Aquí he dibujado los tornillos, que los tornillos básicamente son puntos. El relieve que tienen y el volumen que tiene el sombreado son efectos de capa simplemente. De esa manera me tengo que centrar solamente en colocar esos puntos y ya está. Aquí seguí experimentando con lo de dibujar yo mismo las luces y eso. Por ejemplo, podría haber utilizado otros métodos pero sinceramente me apetecía. A veces me apetecen estas cosas para... Es una especie de meditación, ¿no? Dibujar estas cosas repetitivas y tediosas como quien hace un puzzle. Pero finalmente lo descarté porque no me gustaba el aspecto que tenía. Prefería un poco el aspecto plano y me quedé con eso. El relieve que tienen las letras y los contornos, ese efecto tridimensional, es también un efecto de capa. No recuerdo el nombre ahora mismo, un Bevel Emboss o algo así. O Bevel 3D, creo que es 3D. Diciendo software le llaman de distintas maneras. Creo que se llama 3D. Y nos permite incluso colocar una luz en el espacio que afecta a esas letras. Aquí me pasé a Blender porque una vez tenía las letras en su sitio, me interesaba crear un fondo para colocarlas. Porque las letras estaban bien para las miniaturas pero necesitaba una imagen para poner de fondo. Para utilizar en las miniaturas del curso, en imágenes promocionales, etc. E incluso, este era también uno de los objetivos, para poner esta imagen de fondo desenfocada. Cuando yo estoy hablando a cámara y quiero sustituir el croma por un fondo. Entonces, de esta manera, hay algo que une la imagen de presentación del curso y los vídeos en los que yo estoy hablando. Entonces, esa imagen es la imagen de fondo. Para ello, básicamente lo que creé fue un entorno muy sencillo con formas, esquinas y demás. Fui probando varias cosas. Aquí cargué la imagen propia de Affinity Designer y la cargué en Blender en la escena para ver un poco cómo podía integrar todo. Aunque los colores no encajen, eso no me importa tanto porque es cosa luego de la edición de la imagen, cuando retoque los colores. Pero en este caso, me ayudaba el ver cómo encajaba el logo en todo esto. Luego me di cuenta de que muchas veces, en algunas redes sociales, son necesarias imágenes cuadradas. Entonces, decidí expandir un poco este escenario y crear una imagen cuadrada más grande. Y pues nada, seguí haciendo cosillas, dejé esto a renderizar. Este render, aquí lo veis muy acelerado, pero en realidad tardó casi media hora. Porque es un render que está hecho en 4K cuadrado. Entonces, es una imagen compleja que tiene además profundidad de campo y demás. Es decir, no es que sea súper compleja, pero sí que tiene sus reflexiones, tiene sus iluminaciones. Y al ser de tan alta resolución, pues sí que tarda un poquito. Pero bueno, como solo la tenía que renderizar una vez, pues ahí está. Esas partes transparentes no me funcionaban muy bien con los bordes. Así que decidí pintar por detrás y hacerlo un poquito a mano, viñeteado, corrección de color. Y aquí pues ya empecé a trabajar un poco en la integración de colores entre lo que son las letras. Luego de modelado Hard Surface y el fondo, ¿no? Para que todo encajara un poquito mejor. También desde el momento en el que cargué la imagen Affinity Designer, intenté un poco, pues, hacer un poco un desenfoque para que lo que realmente llama la atención es las letras del modelado, el logotipo. Porque yo lo que quiero es que el fondo esté ahí simplemente para rellenar, pero que lo que llama la atención sea lo que es la parte de adelante. Por eso hay una diferencia clara en los colores. Entonces, son colores mucho más claros los del texto, pero además jugar también con el desenfoque, ¿no? Lo único que está 100% enfocado es el logo. Lo demás, aunque sí que la parte que está como alrededor del logo está más enfocada, pero el fondo está en general desenfocado. Aquí estaba jugando simplemente porque me apetecía dibujar líneas sobre ese fondo utilizando la herramienta Mirror de Affinity y luego al final las desenfoqué un poquito, le puse un color de overlay y las dejé muy, muy sutiles del fondo simplemente para añadir ahí un pequeño toque. Aquí quería probar un poco utilizar texturas en el fondo para separarla aún más del logotipo, crear incluso una especie de humo detrás de las letras, pero finalmente no me convenció y decidí eliminarlas. Ya veis que muchas veces este proceso es un poco... Hay que ir, como se suele decir, matando a los bebés, ¿no? A veces nos pasamos horas haciendo una cosa concreta que finalmente no nos gusta y entonces, pues, o no encaja con el proyecto y en ese caso hay que eliminarla, volver a empezar o simplemente descartar esa idea y trabajar en una nueva, ¿no? Así que nada, aquí está el resultado final. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Recordad que si queréis acceder al Early Access tenéis que apuntaros al curso antes del 30 de septiembre de 2019. Así que nos vemos dentro y hasta la próxima.